Vámonos en vivo a México con nuestra querida Magalia Ayala, que hablaste con el gallo Lizal de Maga. Y yo te quiero preguntar si se sabe si Valentín llegó a conocer este supuesto hijo. ¿Qué tal, Lourdes? Pues justamente su hermano nos cuenta de eso. Además de cómo fue la trágica historia de amor entre Valentín y la madre de este joven. Verdaderamente es de telenovela lo que verán a continuación. La vida amorosa del fallecido cantante Valentín Elizalde sigue sorprendiendo. A 10 de que se cumplan 17 años de su trágica partida, su hermano menor Francisco, el gallo Lizalde, nos contó que el vale siendo muy joven se enamoró de un amor imposible, que hoy creen es la madre de su primer hijo. Él tenía muchas ganas de tener un hijo varón, se logró pero no se logró como él quiso. En este caso fue, a lo que yo sé, él tuvo un amorío de morro y pues salió la criatura y pues la muchacha que pasó se la llevaron. ¡Vámonos, mi hijita! Así como usaba antes, ¿no? ¡Ah, vente, mi hijita, porque no eres cualquier persona! ¡Vámonos para allá! Y así fue. Según el gallo Elizalde, hace 6 años la familia se dio cuenta de que aquella novia de Valentín, a quien su papá le prohibió tener una relación con su hermano por ser cantante, tiene un hijo de 20 y tantos años, que es el vivo retrato del cantante. Por respeto, no han intentado buscarlo. A lo mejor sería difícil para él y difícil para nosotros porque él ya tiene su vida, ¿no? Y no estuvo, desgraciadamente no estuvo mi hermano en su vida en ningún momento. Y hasta la fecha yo creo que él ni sabe también que es hijo de mi hermano Valentín. Tiene las facciones y tiene pinta que se padece mucho a lo vale también. El compositor nos contó si su mamá, doña Camila Valencia, sabe de la existencia de ese nieto. Sí, no, claro, pero siempre se respeta porque al final de cuentas él ya hizo su vida desde chiquito y hasta la fecha no podemos llegar y decirle, hey, es tu papá fulano. No, pues cómo, ¿verdad? A lo mejor hay especulaciones y todo el rollo ese. A lo mejor es algo que estamos nosotros de repente que queremos ver, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos la certeza. Tenemos la sospecha que fue así, pero no al 100% certero. Guau, Maga, pero mira, haciendo matemáticas aquí, si el joven tiene más de 20 años, ¿cómo es que Valentín Elizalde no lo conoció si él lamentablemente falleció hace 17 años? Fíjate, Lourdes, lo que sucede es que según el hermano menor del gallo Elizalde es que el papá de la novia de Valentín era un médico muy reconocido, con gran poder adquisitivo y al saber que su hija estaba muy enamorada de su hermano, que era cantante y todo, decidió separarlos. Así que el cantante murió sin saber que podría haber tenido el hijo varón que tanto deseaba. Guau, Maga, de verdad que esto, como lo dijiste tú, parece una historia de película, de ficción. Y esto es muy triste, gracias Maga por la información, porque este es un mes difícil para la familia Elizalde, porque Valentín cumple un año más de muerto el próximo 25 de noviembre y mañana su papá, ambos asesinados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!